Los trabajadores de salud y los políticos son de los más expuestos para contagiarse del COVID-19. Así lo afirmó el secretario de salud en la entidad, Víctor George Flores, en conferencia de prensa tras reconocer que hay cuatro empleados infectados en esta secretaría de salud en la entidad y, aunque no reveló nombres, se presume que uno de los infectados es el subsecretario de salud en la entidad, Heriberto Soto Aro. El secretario de salud indicó, aquí en la Secretaría de Salud tenemos cuatro casos registrados positivos de contagio, los cuales ya están aislados en su domicilio y se están siguiendo protocolos para gente que tuvo contacto con ellos, analizando los estudios, instalando cercos epidemiológicos para buscar y aislar y evitar la propagación de esta enfermedad. Abundó en la conferencia de prensa que es bien importante proteger a los médicos y personal de enfermería que son los más expuestos a un contagio del COVID-19. También dijo el doctor Víctor George que él como jefe del sector ya se hizo la prueba porque estuvo en contacto con uno de los pacientes. Reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.